¡Suscríbete al canal! Porque digo, eh, ya estoy avanzando mucho como para una prueba de controles Así que, vamos a ver, no he visto intro, no he visto nada, no tengo ni puta idea de cuál es la premisa del juego Lo que sí tengo idea es que lo con... esto un poco... ya está como demasiado... vale, da igual Vamos a ver esto, está guapísimo, no tengo ni puta idea Sé que, por ejemplo, el Deku lo streameó hace mucho, mucho tiempo Pero no me acuerdo absolutamente nada de lo que vi, me parece que le vi el principio nada más Así que, no sé, supongo, me supongo por lo que he probado yo de controles que va a ser un juego como de puzles De... de pensarlo un poco y tal Pero no tengo... no tengo idea Así que... vamos a echarle un ojo a esto Que esto me lo salté, esto no lo he visto Ok... esto ya se me suena O sea, no era... una intro demasiado larga, parece lo que me salta Porque ya puedo controlar, de hecho Vale, entonces estoy usando este control porque... hay que usar R2 para coger objetos Y el R2 de ese control no me funciona Luego, salto con la... no me deja, parece interactuar con nada de... de la maleta esta O sea, me han metido en una maleta, me han tirado aquí, o lo que sea Y ya es a ver, ni puta idea Sí, bueno, yo voy a... yo voy a avanzar, yo voy a mirar un poco aquí por encima No me han dicho absolutamente nada, no tengo nada de información del juego Ah... no me han dicho... haz esto o haz lo otro O... o dónde estás, o quién eres No me han dicho absolutamente nada Así que bueno, lo he dicho Ah... en los controles yo llegué hasta la derecha del todo Y había una especie de trampilla ¿Puedo ir agachado aquí? No Había una especie de trampilla y ahí lo dejé Así que supongo que es el único camino que hay Pero no investigué nada más Por eso estoy ahora mirando fuertemente O sea, este tipo de juegos en los que no te dan nada... ¿Eh? ¿Puedo encender eso? Ah, mira, esto no lo hice en la prueba de controles Eh, donde me fui aquí... o sea, lo que hice es irme aquí directamente que esto se abre Y no mire nada más Ah... ha puesto las manos como si pudiera rebotar En plan... una especie de doble salto Esto como lo enganché yo, con R2 Con R2 y tiré hacia atrás y abrí la palanca Vale, no he visto que hubiera que hacer I con L2 para agacharme No he visto que hubiera que hacer absolutamente nada más por ahí atrás Así que ni puta idea Vale Asumo que... yo qué sé... habrá algún tipo de enemigo del que correr O habrá puzles... o habrá... Esto me recuerda mucho a Metric, no sé por qué... Bueno, sí sé por qué por la... Por cosas que pasan en Metric Ah... Asumo eso, que tiene que haber puzles Que sea un juego eso de... De puzles con... Tiene que haber algún tipo de enemigo porque si no lo de... Aunque puede que el L2 fuera solo para agacharse y pasar por zonas como esta Pero he asumido también que... Que va a haber en algún momento un componente de sigilo Aquí no he estado Así que todo a partir de ahora es completamente nuevo Ah... el mechero no ilumina una mierda No sé si se gastará tampoco Espero que no porque si no, su puta madre Bueno, hasta que no me den nada de info... No... Tengo ni... Puta, eso es una puerta gigante O sea... Yo estaba dentro de una maleta O el bicho este amarillo Estaba dentro de una maleta Una maleta enorme O él es demasiado pequeño Porque la maleta parecía de... Eso... De un tamaño enorme Pero esta puerta también Así que una de dos O este pavo o pava o lo que sea Es de tamaño normal Y hay monstruos gigantes O algo así Me ha apagado el mechero O... Este pavo o pava es muy pequeño Y su puta madre me van a... Puto, matar No... Parece que haya muchas caminas por aquí De hecho, yo no tengo ni puta idea del juego No sé qué esperarme Pero tiene pinta eso De puzzles o algo así De pensar un poco O... Ni puta idea Es que de momento Tampoco con los controles No parece que vaya a ser Un plataformas así Súper complicado O... O yo que sé Ahora me dan un puto AK-47 O algo así No tengo ni puta idea Estoy tirando de esto No sé lo que estoy haciendo Estoy viendo una sombra A la derecha What? Espérate, tengo que... ¿He pillado esto? O sea... Aquí hay un tirador Mirad eso Estoy pillando ¿Veis a la derecha Al fondo Al girar la esquina Como que hay una silueta? ¿Verdad? Mal rollo Vale, pues vamos a ver la silueta Que me va a matar Que está ahí al fondo No se está acercando ¿No? Hay una escoba Vale Esa escoba Igual que la puerta Y la maleta Me indica que el que es pequeño Bueno No sé Vale, se puede pasar por debajo Reptando O puedo ir a la silueta esa Que da mal rollo O sea, ya no es una silueta Ya puede ir por lo Yo creo que lo veo Mucho más grande que vosotros Tengo que poner esta cámara Mucho mejor esta cámara, ¿no? Para ver... Sí, yo creo que Mucho mejor esta cámara Lo malo es que voy a tapar mucho De la cámara Ahí mejor, mejor, ¿no? Lo estaba viendo demasiado pequeño Que la otra Por cierto, si me notó Se había ahogado Es que me he tirado Una hora y cuarto de cardio Y el truco a mí No me hace mucho efecto ¿Qué mierda es esto, tío? Me van a comer No se ha movido Parece una puta estatua No sé Hola Digo, me va a comer El bicho este Es una puta estatua, sí Parece como una... Por el peinado Parece una especie de geisha rara Sí De hecho, sí Sí, es como una estatua de una geisha Y hay... No, esto es pared Esa grieta Algo va a salir ahí gigante Jodiendo o algo así En plan... Mal rollo Vale, puta idea ¿Me tengo que llevar esto por algo? Lo puedo patear Me lo voy a llevar por aquí Sofá gigante Todo gigante Lleno de... What? Y esa silla flotando Interesante, eh Si paso por debajo ¿Me va a reventar? No se me va a caer En la puta cabeza, ¿no? O sea Tiene pinta que sí Vale, tengo una figurita de una geisha ¿Me revienta la silla? Vamos a dejarla aquí Estoy viendo algo al otro lado del... ¿Cómo se llama eso? Se llama ojo de... ¿Ojo de vaca se llama eso? No me acuerdo De la puerta Como que hace... No sé si es efecto de... De iluminación O que algo pasa de vez en cuando por ahí Una silla flotando Vamos a ver el tabaco ¿Puedo encenderme un piti? Aquí Ah, está atado con cuerdas Yo creo que estaba levitando Pero está atado con cuerdas Actuale ¿Puedo pillar un cigarro con R2? ¿O algo? Lo que no me gusta es ser tan pequeño En sitios tan grandes Eso... Va a haber bichos gigantes en el juego Cien por cien seguro ¿Debajo de la cama? ¿Debajo de la cama para esconderme de... Alguien que pase por aquí? ¿Me tengo que llevar la figurita esta? Asumo que servirá para algo ¿Sorry? Lo acabo de pisar con los pies descalzos No sé yo si estará muy... Ah... ¿Me han dado como algo? Pues no sé, lo siento No era mi intención Digo yo, no sé Ojo Ah, vale Cojonudo Ok Interesante Un papel de pajas Y un tío colgado a la derecha Con una carta Bueno Un papel de pajas que es más grande que... Pues como deben ser los rabos de... De este juego Puta madre Ah, puede coger Bueno Yo que sé Antes de investigar lo obvio Que es la carta y el cadáver Tiene la pena más larga de su puta madre Para hacer un Slenderman Ah... Pues yo que sé Toma Vale Antes de investigar lo obvio Vamos a mirar alrededor Que me gusta a mí hacer esto Ah, no hay nada por aquí Estoy seguro de que hay que... Sí, ¿no? Rafa se ríe Y yo estoy lo haciendo Ah, pues no hacía falta nada Joder Yo creía que había que trepar Para llegar a la puerta Pero no Me voy a quitar la mierda De que salga Lo que la gente está jugando en Steam Quiero leer lo puto corto Quiero leer lo corto Te puedo decir lo sensato si quieres No Ya Me voy a llevar una chancla Para pegarle a alguien O no Prefiero... Prefiero mirar Mmm... De momento nos hemos encontrado Cosas muy grandes Y un muerto Y un ventilador Y... Algo negro Un líquido negro Dejo huella ¿Se lo piso? No aparece O sí De hecho sí que está dejando huella Se seca rápido Puede ser agua Se ve negro por la luz Una nevera con dos manos Alguien Se enganchó de la nevera Y estaban tirando de él Y se desenganchó Porque las manos están abiertas Pero no tiene sentido Que las manos estén abiertas Estarían en el tirador Entonces... ¿Qué es lo que abriría la nevera así En vez de abrir la nevera así? Parece como que sí que tiraron de él Pero está mal hecho el... El coso ¿Puedo abrir la nevera? Sí Y hay nava Dentro Pero puedo trepar Hay zapatillas dentro ¿No podía llegar desde abajo? No sé, pero la música cada vez es más turbia Ah... Algo por aquí Ok Ah, se puede pasar por ahí Yo prefiero ¿Abajo derecha o arriba? Creo que prefiero Abajo derecha primero Y puedo decirlo si quieres Ya que has pasado eso Ah... Es que... Siendo tú Va a ser un spoiler eso Así que no sé Vale Siento que no voy a poder volver O algo así ¿Debería mirar arriba primero? Era solo lo de la sala de antes Pero ya he abierto la puerta, ¿no? Vale, lucecito ¿Esos son checkpoints? Eh Se ha... Levantado el bicho este Tú ¿Qué dices? Hola ¿Qué? Hola Pero no has hecho lo que el juego quería que hicieras Por eso no quería que hablaras porque ya me has spoileado O sea que ya me he saltado algo Eso es lo que no quiero que me digas Si me salto algo o no A ver Ah, es que tú Sé que no entiendes el concepto de spoiler aquí Me has dicho No has hecho lo que el juego quería que hicieras Pues diciéndome eso ya me has indicado que O no he hecho las cosas de la forma que tenía que hacerlas O Me había saltado La forma real de hacer las cosas O No he hecho algo en general Y ese tipo de información es lo que no quiero saber Ah, me sigue El bicho me sigue Y salta si yo salto Ok Me pregunto si las farolas esas son 6 points o algo ¿Me sigue si voy así? No me sigue No puedo hacer nada, ¿no? Siempre está ahí de corazón Ok Vamos para arriba entonces Si necesito al Al calapolla esa Volveré Ah, ok ¿Enemigo? Parece una sanguijuela Y viene hacia mí O sea que enemigo Me gustaría Dejar que Me tocara Para ver que pasa Pero Vamos a evitarlo por ahora Tiene mucha pinta De enemigo eso Y deja de moverse Yo voy a continuar Para adelante Hasta que vea Que no puedo Que no puedo continuar A lo que sea Y luego Probaré cositas raras O algo ¿Puedo Girar esto? No tiene pinta Puedo engancharme Pero no girarlo Tu puta madre Lo he visto tarde Lo he visto tarde Hay un huevo No parecen amistosos Así que voy a pasar de eso No puedo engancharme Palanca Cruz No, puerta Ok ¿De tiempo? ¿Se cierra? No Ok En el techo Hay Sanguijuanas De esas Periódicos ¿Puedo leerlos? No Te avento Ni una puta idea De What the fuck Ah Me han cerrado Ah Interesante Me han cerrado la puerta Por detrás Cojonudo No me puedo enganchar Ahí Supongo que puedo trepar Por los maderos O no Me había quedado enganchado ¿Puedo quitar un madero? Ah 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 Ok Listo Eso es Una farola De estas Tochungas O sea Podría encenderlo Oh Un caracono Voy a intentar Ok Interesante Ah Fuck 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 Me muero Esto es como en Referencia a otro juego Como en Silent Hill 1 El principio de Silent Hill 1 Esto es el principio de Silent Hill 1 Ok El despertador Claro que si campeón Despertándote a las 5 y media de la tarde Como los campeones Y ha dicho una No jodas que algunas tenemos No Que algunas tenemos hijos ahí Y yo creía que era el puto Whatsapp Reventándome al principio Pero no Era El puto despertador F Vale Empezamos desde la O sea que Eso Indica muerte Y si hay muerte ¿Aquí llegan? No llegan ¿No? Si hay muerte Empezamos desde la misma sala Pero ¿Cuántas veces puedo morir la jitiela? Y estos pichos no es que vayan a la luz Porque me siguen persiguiendo aquí Ok Ok Oh Vale Cojón El caracón No lo he visto Huir Pero no sé A dónde ha ido Dame esto De momento ni puta idea con el juego Pero ya he visto de momento Cosas que me van a matar Yo me esperaba gigantes Totsungos Por el tamaño de todo Pero Voy a investigar por abajo primero Vale, sí Pero son Sanguijuelas negras Totsungas Oh What the fuck Ok Vale, tengo que perseguir al bicho ese O algo Eh, esto está Como que se caía ¿Puedo volcarlo? No Otros caraconos Voy a ir despacito por aquí Para no caerme Cada vez se ve puto menos Y el mechero una lumbra Una mierda Así que me espero cualquier cosa Por aquí Hacia el fondo Debería De hecho se me guarda Hijo de puta Me ha roto los tobillos F Voy a empezar desde los Calapollas Estos que me comen ¿Sí o no? Sí Ah, vale Era un salto Y yo pasé Corriendo Ok Aquí no he estado nunca ya ¿Eso es un camino? No ¿Es una puerta? No puedo empujarla Parece una puerta Pero no para tamaño No, no es una puerta No 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 Gracias por ver el video.